Dios te bendiga mi querido hermano, Dios te bendiga grandemente en este día, te saluda el pastor Pablo Martínez, Pablo Sax y hoy traigo un tutorial muy muy especial para ti que estas aprendiendo a tocar el saxofón y tienes mucha inquietud acerca de este bello instrumento, ok, muchos hermanos me han pedido que suba algún tutorial de música, de su cultura, de su región, bueno y me han pedido tutoriales sobre cumbia, hoy el tutorial que traigo es como tocar cumbia en saxofón, como tocar cumbia, traigo algunos tips, algunos ritmos en saxo para que puedas acompañar en cumbia en la congregación, a Dios también se alaba con la cumbia, podemos exaltar y glorificar su nombre, así que prepárate para que en este tutorial de hoy aprendas a como tocar cumbia en el saxo alto, no te vayas, ya regresamos. Bueno, bendiciones, aquí estamos entonces, vamos a entrar en materia, como tocar cumbia en el saxofón, ok, la cumbia en su ritmo tiene unas bases para poderla tocar y de acuerdo a esas bases, bueno se monta lo que es el acompañamiento, la melodía en saxofón, en piano, en el instrumento que se vaya a acompañar, en el bajo, en la guitarra, bueno, la cumbia tiene muchas facetas, yo voy a, voy a, para que tú escuches la base, la base de una cumbia, la base de una cumbia, así que, escucha esa base, ok, eso es una base, una base muy sencilla de cumbia, una base en batería, en batería, entonces aquí el secreto está es en cómo incorporar las notas en la cumbia con el saxo, te voy a colocar una figura ahí en pantalla, una figura, ahí voy a utilizar re, mi, fa sostenido, voy a utilizar después dos veces fa sostenido, mi y re, la figura debe ir de acuerdo al ritmo de la cumbia, te voy a colocar el ritmo nuevamente ahí, escúchalo, ok, entonces, de acuerdo a esa base de ritmo, vamos a meterle la figura de acuerdo a esa base rítmica, ok, mira las notas que están en tu pantalla, voy a tocarlas sin ritmo, solamente te voy a hacer la figura, para que tú veas, eh, cómo incorporo yo las notas en esa base de cumbia, diría así, voy a tocarlo despacio, después voy a acelerarlo un poquitico, sencillo, de acuerdo a la base rítmica, parampam, 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 ok, a estas notas yo le puedo subir el tono, para cambiarle el color al acompañamiento, por ejemplo, voy a subir un tono a cada nota, entonces sería mi, fa sostenido, sol sostenido, la primera línea, la segunda línea sería sol sostenido, sol sostenido, fa sostenido y mi, Entonces cambiaría solo el color Ahora puedo utilizar estas dos figuras Subiendo en el tono En la misma figura musical Voy a tocarlo En un tono más arriba Voy a tocar entonces La primera figura Con las notas Que usamos al principio Re, mi, fa sostenido Fa sostenido, fa sostenido y re Voy a tocarlo cuatro veces Y después meto Le subo el tono Mi, fa sostenido, sol sostenido Sol sostenido, sol sostenido Fa sostenido y mi Sonaría entonces así La primera figura Amén Eso serían esas dos figuras Simplemente a una le subí el tono Parece lo mismo Pero estoy cambiando el color del acompañamiento Eso lo puedes tocar en tu iglesia Eso es un tips que te voy a dar En mis próximos tutoriales Estaré subiendo otro ritmo de cumbia En el que tú puedes acompañar Quiero colocar la base de una cumbia Y yo voy a tocar esto mismo Con esa base para que veas como se oye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén Ok, bueno, esa es la base La base de una cumbia Y esta es una figura De lo que puedes añadir Añadir Lo que te estoy dando es una base De acompañamiento Una base Pero tú le puedes añadir mucho más Le puedes cambiar la figura Simplemente le quitas un Fa sostenido Y le quitas un Sol sostenido Si ves Tú le puedes cambiar Le puedes añadir más repeticiones Para pam, 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 pam Le puedes meter más notas Amén Ya de acuerdo a tu gusto De acuerdo a tu acompañamiento A la creatividad que tengas Aquí hay algo muy importante Y es la creatividad Hay que desarrollar ese espíritu creativo Para armar Para hacer figuras Para armar acompañamientos Y esto es muy importante Es muy importante conocer las escalas Mayores, menores Para que de acuerdo a las escalas Sepas que notas vas a usar Para tu acompañamiento Tú le puedes meter Ya mira que yo le quité un Fa Y suena distinto Voy a tocar las dos formas Le voy a quitar un Fa sostenido Amén Entonces es muy fácil Es muy fácil Así que te dejo este tutorial Ya sabes Suscríbete a mi canal Para que cada vez que suba Un nuevo tutorial Tú te enteres YouTube te envíe la notificación De que Pablo Sacks subió un nuevo tutorial Suscríbete Dale click Dale like Allí a me gusta Para que más personas se sumen Se sumen Y se han bendecido a través De mi canal De estos tutoriales Ya sabes Si quieres ser miembro De mi canal Solo dale al botón Unirse Ahí te desplegará una ventana Para que te puedas Hacer miembro De cualquiera de esos tres niveles Y te hagas Beneficiario De todo lo que estoy regalando De todo lo que estoy regalando De todo lo que estoy Regalando en mi canal De YouTube Solo por ser miembro Si deseas Que te saquemos Alguna canción Las notas De alguna canción Escríbenos al WhatsApp Que está ahí en tu pantalla Y ahí Por una pequeña ofrenda Te podemos sacar La alabanza La adoración Que más te guste Visita nuestra página En Facebook Allí hay mucho material Con el que vas a ser Muy, muy, muy bendecido Hay muchas cosas Que te van a ayudar Allí Totalmente Gratis Totalmente Gratis Así que ya sabes Si quieres apoyar este canal Con una ofrenda Allí En toda esa información Puedes hacerlo En Paypal En Western Junior Puedes llamarme A mi WhatsApp Y te estaremos dando Toda la información Que necesites Si quieres sembrar En nuestro Canal de YouTube Recuerda Por sobre todo No permitas Que nadie te diga Que no puedes Porque todo Lo puedes En Cristo Que te fortalece Así que Que Dios te bendiga Y hasta otro próximo tutorial Bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!